Gracias, buenas tardes, Presidenta, en la mesa directiva, pedir respaldo, digo, aunque es un punto de acuerdo que viene firmado por los presidentes, precisamente de las comisiones, en un procedimiento ágil que estamos llevando a cabo para atender el rezago de las anteriores legislaturas, como bien se ha dicho aquí, no es solamente la decimocuarta, sino que también es de las anteriores legislaturas. ¿Cuál es el objetivo que nos estamos planteando como Congreso? Cuando concluya este ejercicio constitucional de la decimoquinta legislatura, pues prácticamente dejar en cero el rezago, no sólo de las anteriores legislaturas, sino también de esta misma legislatura. Llevamos números más, números menos, alrededor de doscientas sesenta y cinco proyectos de reforma, iniciativas presentadas por esta decimoquinta legislatura. Y llevamos atendidas alrededor de un setenta por ciento. Queda evidentemente, y lo que se vaya acumulando en las iniciativas que se vayan presentando, ¿cuál es el compromiso que estaríamos asumiendo? Pues dejarle a la nueva legislatura, prácticamente en ceros, el tema del rezago, para que sea directamente lo que ellos presenten, lo que estén atendiendo y analizando. Este, evidentemente, todos esos puntos de acuerdo que hoy se están desahogando, podrán ser también consultados públicamente en el portal del Congreso. Y cuando, posterior a este acuerdo, vendrá otro, entiendo que es esta misma semana, posiblemente esté subiendo, hoy mismo, bueno, viene de iniciativas, ahorita estamos en puntos de acuerdo, luego vendrá de iniciativas. Con ello, se estará batiendo el rezago de las anteriores legislaturas y únicamente quedará el pendiente de la decimoquinta, que también es un compromiso que estaríamos asumiendo, de poder ya atenderlo, este, si bien seguramente somos la legislatura que más iniciativas hemos ingresado, también vamos a hacer en la legislatura que más puntos de acuerdo e iniciativas pudieron atender. ¿Por qué este Congreso es el que más iniciativas ha presentado? Pues, por una simple y sencilla razón. Todas las iniciativas que se presentan suben aquí al pleno y se leen. Anteriormente, no era así, hay que también decirlo con toda claridad. Anteriormente, había un filtro donde se determinaba qué iniciativa se subía y se podía leer, es decir, había, digamos, desde el punto de vista coloquialmente, se dice, había una censura legislativa donde no todos los documentos subían aquí al pleno y se les daba lectura. Ahora, nosotros hemos garantizado que todos se estén leyendo, por eso también tenemos este número inusual de iniciativas, propuestas, puntos de acuerdo que se han presentado, porque no se ha dejado nada, no se ha bloqueado nada, todo finalmente se lee. Ya será en esta parte final que las comisiones hagan la valoración para ver qué puntos de acuerdo, qué iniciativas ya no tienen materia de análisis y cuáles sí, y entonces se podrá entrar también a su análisis. Pero, repito, el objetivo es ese, dejar atendido todo el rezago de las anteriores legislaturas que se estaría haciendo en este momento, y para posteriores sesiones, antes de que concluyamos, hacer lo mismo con las iniciativas que las y los diputadas y diputados de la decimoquinta legislatura han presentado ante el pleno y se encuentran ya en comisiones. Por lo cual, evidentemente, para reiterar lo que ya en firma se ha hecho, con el voto de las y los diputados. Muchas gracias, Presidenta.